Hola que tal programadores y futuros programadores, hoy vamos a aprender cómo instalar Docker desktop de manera fácil, realmente es muy fácil pero siempre existen unos pequeños detalles que tenemos que considerar, soy Marco Pérez, ingeniero de software, esto es PNFOTS Technology, comencemos, vamos a abrir un nuevo browser, estoy abriendo mi sesión, y aquí está. Vamos a escribir Docker y vamos a ir a la página oficial de Docker, en la página oficial aparece mucha información como que existen más de 13 millones de desarrollos utilizando Docker, 7 millones de aplicaciones corriendo aquí en Docker, imágenes que tenemos y aparte se descargan 13 billones de imágenes por mes, viene una pequeña información de que es build, compartir y correr, que es un contenedor, la comunidad de contenedores, las imágenes más descargas como build, Buket, Kubernetes, GitLab, Visual Studio y los usuarios o empresas que utilizan Docker como Netflix, Arrows, Adobe y entre otras, además como los partners como AWS y Microsoft Azure, lo que nos interesa es cómo descargarlo así que vamos a ir a GetStart, aquí en GetStart nos aparece si queremos Docker Desktop o queremos Docker Hub, Docker Hub lo vamos a ver después así que nos vamos a ir a la sección que nos interesa que es Docker Desktop, en Docker Desktop yo tengo el sistema operativo Windows, aquí me aparece sin embargo también tenemos para Mac con Intel, para Mac con chip de Apple y para Linux Engine, yo me voy a ir a la sección de Docker Windows, descargarlo con Windows y vamos mientras descarga lo que viene siendo el ejecutable vamos a ver pequeños detalles que tenemos que considerar, vamos a ir a la sección que dice Docker Desktop, aquí aparece si tienes una Mac o si tienes Windows la información para poder hacerlo, nos interesa la siguiente información de ir a la documentación, sin embargo aquí aparece cómo instalarlo, cómo correrlo, cómo disfrutar de lo que viene siendo Docker, pero como les mencioné vamos a ir a la documentación, en la documentación aparece una opción que dice cómo se va en tu computadora, detalles y cosas como esas, a nosotros nos interesa cómo instalar Docker Desktop, pero para los requerimientos del sistema, estos son los requerimientos del sistema, en conclusión necesitas un Windows 10 de 64 bits, normalmente puede ser Home o Pro, pero es recomendable que sea del Build de aquí para arriba, al igual que Enterprise o Educations, también tenemos que tener habilitado lo que viene siendo la virtualización, un procesador de 64 bits y una memoria RAM de 4 GB, realmente es lo que más se necesita, pero como puedes saber si tienes, que tienes, muy fácil, vamos a irnos a lo que viene siendo, File Explorer, pueden abrirlo con, ir a documentos, o alguna excepción, o si no, Windows R, y también les abre una ventana de File Explorer, vamos a irnos a TIS PC, luego a la computadora y propia, propiedades, ya estando en propiedades, ya estando en propiedades, podemos ver el sistema operativo que tenemos, que es de 64 bits, además de que la memoria que tenemos instalada, y aparte, con eso ya sabemos si podemos instalar o no, yo tengo Windows 10 Enterprise, pero puedes tener otro Windows, aquí aparecen las versiones, ahora para saber si tenemos virtualizado o no, vamos a correr PowerShell, es muy importante que lo corras como administrador, si no lo corres como administrador, no te va a permitir hacerlo, ya que lo tienes, le das clic derecho, te va a abrir estas opciones, le das Run and Administrator, o correr como administrador, te va a aparecer una ventana, la cual le tienes que decir que sí, y listo, yo les voy a dejar un comando, el cual les va a habilitar lo que viene siendo, esa es opción de, para correrlo como virtualización, lo vamos a pegar aquí, que es Enable Windows Option Feature, Online Feature Name, Microsoft Hyper-V, y All, le seleccionamos y voilà, está corriendo, nos dice que ya está, pero que no necesitamos reiniciar, en su caso tal vez le diga que sí, reinicié la computadora y listo, ya va a estar funcionando, pero como sabemos realmente si está funcionando o no, vamos a irnos a la parte de, la barra de tareas, y de aquí le vamos a dar en Task Manager, nos va a abrir esta ventana de lo que viene siendo nuestra información de las tareas, vamos a ir a Performance, y aquí va a decir la virtualización, si lo tienen habilitado o Enable, felicidades, ya no tienen que hacer nada, si no van a tener que ir al BIOS, para poder cambiarlo, para poder ir al BIOS, van a tener que hacer los siguientes pasos, yo no puedo decirle todos los BIOS que hay, o como hacerlo para todos los BIOS, porque hay demasiados, entonces voy a tomar en cuenta uno para poder hacerlo, vamos a habilitar lo que es BIOS, vamos a ir primero a la sección donde viene la lopa en la parte inferior, y seleccionar o escribir Update, de ahí seleccionaremos Windows Update Settings, ya estando en la siguiente ventana, podemos seleccionar Recovery, en el menú de la izquierda, y después vamos a seleccionar la opción de Restart Now, al seleccionar esta opción nos redirigirá a elegir las siguientes opciones, nosotros vamos a seleccionar la que dice Double Shot, y allí nos dirigirá a un menú con tres opciones, del cual seleccionaremos Advanced Options, dentro de Advanced Options tenemos las siguientes opciones, vamos a ir a la que dice WeFi, Hardware, Settings, y ya estando ahí, nos va a aparecer el siguiente botón que se llama Restart, seleccionaremos el botón de Restart, esto nos reiniciará la máquina, y tendremos un menú como el siguiente, vamos a seleccionar la opción que dice Virtualización, Technology for Direct, como ya les mencioné, estas opciones son de mi BIOS, sin embargo existen muchísimos BIOS, y tendrán que verlo como hacerlo en su computadora, pero en general así serían los pasos, bueno, ya teniendo descargada lo que viene siendo la imagen, le damos en dos, ejecutamos la imagen, ejecutamos el ejecutable, vaya la redundancia, esperamos, nos va a decir si lo deseamos ejecutar, le decimos que sí, como administrador, y esperamos, nos va a abrir esta ventana, va a estar descargando algunos paquetes, yo ya tengo alguna versión instalada, pero en este momento tengo la 3.6, voy a instalar la 4.1, me dice que sí deseo, sí, y voy a estar descargando algunos paquetes para eso, esto va a tardar un poco, voy a adelantar el video para que no tengan que verlo, como podemos ver, acabo de terminar la instalación, la verdad está súper fácil, y le vamos a dar en close, pero donde está, muy fácil, vamos a tener que ir a la sección de docker, como pueden ver, vamos a esperar aquí ahora, y ahorita vemos la otra forma, nos puede aparecer una ventana como esta, aceptamos los términos, y aceptar, esperamos un poco más, y voilà, tenemos docker instalados, en futuros videos vamos a ver cómo crear nuestros contenedores, y nuestras imágenes, además de utilizar imágenes ya creadas, también podemos verlo, voy a pausar un poco el video, también podemos verlo, supo que está corriendo, aquí tengo ya instalado dos, en estos momentos, una es minikube y otra es una imagen que descargué de un colega, y aquí va a correr, dado caso, ya lo voy a dar, pero eso será en futuros videos, también podemos ver que está corriendo, cuando vamos a ir a esta sección, y tenemos corriendo, como pueden ver, docker, le damos dos clic y nos va a abrir la aplicación de docker, bueno, por el momento es todo, soy Marco Pérez, ingeniero de software, estoy en Ford Technology, y la verdad está muy fácil, instalar docker, como se les mencionó, tienen que tener los prerequisitos de windows, siendo que autorizas windows, y tener habilitado el hipervileo o la virtualización, para poder correrlo, si no les va a correr, gracias por ver este video, más adelante vamos a ver como crear imágenes, como descargar imágenes, y seguir con nuestros tutoriales para crear una aplicación, con .NET 5, Angular, MongoDB y Docker, para ser deployada en Azure, hasta pronto. ¡Gracias!